Música Barack Obama y Raúl Castro sostuvieron un encuentro en el Palacio de la Revolución como parte de las actividades que realiza el presidente estadounidense en Cuba. En rueda de prensa, ambos mandatarios coincidieron en que este encuentro es el comienzo de un nuevo día para las relaciones bilaterales tras seis décadas de congelamiento. Cuando anunciamos la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas es preciso. Debemos aprender el arte de convivir de forma civilizada con nuestras diferencias. El 15 de julio del 2015 ante nuestro Parlamento señalé cambiar todo lo que deba ser cambiado es asunto soberano y exclusivo de los cubanos. El gobierno revolucionario tiene la disposición de avanzar en la normalización de las relaciones convencidos de que ambos países podemos cooperar y coexistir civilizadamente en beneficio mutuo por encima de las diferencias que tenemos y seguramente tendremos. El presidente Castro destacó los esfuerzos hechos por su homólogo en solicitar al Congreso de su país que se termine el embargo económico que pesa sobre la isla desde la década de 1960. A nivel administrativo ya hemos hecho varias modificaciones sobre el embargo y me refería a varias en mis palabras de apertura. Y hemos sido bastante agresivos para poder tener la mayor flexibilidad dado que la ley de este embargo no ha sido eliminada por el Congreso. Quizás haya algunos técnicos del embargo que se pueden ajustar. Durante esta reunión se enfocaron en los puntos que los unen ahora, donde el presidente Obama reconoció los logros del gobierno cubano en áreas como la salud y la educación, además subrayó que Cuba es soberana y tiene todo el derecho a sentirse orgullosa de ello. El Estado no reconoce el progreso que Cuba ha hecho como nación, incluyendo a los extraordinarios en educación y en salud. Y quizás lo más importante es que el gobierno cubano va a ser decidido ni por Estados Unidos ni por cualquier otra nación. El futuro de Cuba es soberana y tiene todo el derecho a tener orgullosa de que el futuro de Cuba será decidido por los cubanos y por nadie más. Asimismo, Castro aseguró que ningún país del mundo cumple al 100% el respeto a los más de 60 derechos humanos y tras ser cuestionado por un periodista sobre los presos políticos en la isla, pidió le entregaran una lista con hombres. Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlo. Menciona la hora, ¿qué presos políticos? Dime el nombre o los nombres o cuando concluya la reunión me da una lista con los presos. Y si hay esos presos políticos, antes de que lleguen la noche van a estar sueltos. Notimex Notimex